Ojalá que no diga lo de la inclinación nomás Ay, mira lo que hay allá atrás Hay que pasar por un agujerito, se ve bueno Ay, por parte de la ciudad, me gusta, me gusta, me gusta Ay, que eso es circular, me imagino que eso es con el fórmula Ay, sí, eso ahí sí es con fórmula, loco Yo no soy bueno para eso, loco Puta, quitarle la próxima al personalizado Ay, toma por tu personalizado de mierda Este mierda siempre anda con el coche tuneado, loco Puta, Da Vinci Yo creo que ni a Rockstar se le ocurre un vehículo y tú ya lo tienes, mierda Sí, loco, tú el coche lo tienes, mierda No, pero es por lo tejadito, es por lo tejadito Así bonita, no sé qué No sé cómo Tranquilo, mierda Mira, a ver, aquí cualquiera ya se hubiera rendido Pero como yo soy yo A ver, vamos a ver ¿De acá? Ah, por aquí Seguimos Uy Pero aquí no nos vamos a poder ir empujando, ni ni mierda, loco Hola chicos Me viste, me viste deslizando Ahí Ay, hijo de puta Bien Uy No era por ahí que es bon No era por ahí, pero con la moto se puede hacer maravillas Frenan ¿Quién va primero? Qué bon Qué bon Relájate, qué bon La mamá es esa, pero este Banda, ¿qué es esto? Puta Esto es de una en una, qué bon Mira Te lo explico Placa, placa Placa, placa Placa, placa Placa, placa Placa, placa Seguimos, chicos La mamá es Bellísimo, bellísimo, parkurito Va, yo voy a esperar, yo voy a esperar Yo voy a esperar, yo voy a esperar Esperamos, esperamos a la Vinci Esperamos a la Vinci 65 puntos Miren, parece coneja Saltando Oye, yo juraría que vi una moto enfrente mío, loco Quítate Ah, estúpido Llegué, llegué, llegué Llegué, llegué Llegué, loco El Free Crowder Claro Otra vez estoy coche Me van a... ¿Qué querías hacer, estúpido de mierda? Se fue a la mierda Se fue a la mierda Llegué 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 Qué bon, pero esperate ¿Cuál te chocas con ese? Te vas a chocas con todo dinero, loco Cuidate a la Vinci Me sale el rey de la Vinci, tranquilo ¡Jajaja! 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 Además Ay, Dios ¡Jajaja! Me da que... Sí, te veo gracioso la Vinci Dí de un lado para otro ¡Mmm! ¡Quítese señora! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¿Quién digo que me iba a caer? ¡Jajaja! que aunque haces allá de primero qué buenísima caridad no vamos ni por la mitad no importa, mejor que la diversión no se acabe no loco me va a costar a mí esto me va a costar pero por qué, Brian? vale, el último está como más a la derecha llegaron todos qué bellísimos qué bellísimos y don mierda así estaba fácil loco vamos, coge la vinch y le viene a la pendejo de mierda el que se cae es gay el que se cae es gay el que se cae es gay el Brian se cayó ya no, no, no me he caído no, no, no me he caído no, no me he caído solo el Brian se cayó no, nada que ver nada que ver no me he caído no me he caído pero qué belleza este carro loco en el antes estaba pensando en el frágil loco antes estaba pensando en el frágil pero no lo veo esperando a ser muchachos que aunque te pasa dijimos que iban a divertirnos y hoy en lo del último no es divertido imagínense lo tiene quítense a la madre da vinci que hacías ahí seguimos chicos por el huerto de da vinci esta es la de la miniatura si me toca se me toca ah si perfecto ustedes se van Vale, muy bien, no pasa nada No me caigo Ate ahora ya fue yo, pero yo me quedo ¡Empújame! Espérate, qué bon, qué te pasa Al tío pendejo de mierda Tenía que venir el chavo del 8 Tranquilo, tranquilizado chicos ¿Qué? Va, denle, denle No mames, no llego Llegué, llegué Loco, un puntito aquí Ahí viene la mierda, ¡curre! ¡Curre! Bien ¡Hijo de su madre! ¿Cómo me llegaron tan rápido, loco? WTF Pendejo de mierda ¿Cómo llegaron, loco? ¿Cómo se lo pasaron tan rápido? Pendejo, qué bon, qué bon ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, loco! ¡Qué hijo de puta, loco! ¡Qué hijo de puta, qué bon de mierda! De verdad De verdad ¡A la madre! No me puedo pasar ya ni el primero, loco Si te caíste tu solo Si te caíste tu solo Tu solo, dice la mierda ¿Me esperan mierda? Puta, no puedo, no puedo, loco Si, David Espera, David, si eso No, no entiendo Espera, David, si mirártelo ya Si anda bien lejos la perra Ni, ni más lo voy a esperar a la mierda el que vos Es decir, estirar al Brian otra vez Espera, Brian, así, 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 mira, 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 mira Así, mira, Brian Así se hace ira ¡Eso, man! Estúpida mierda, si tú me apagaste la mierda Ya fueron a tocar el punto que está al lado de la meta, ¿no? ¡Qué bon, hijo de puta! ¿Qué? No, por si acaso No toqué el punto, no mames, güey Esto es lo de la miniatura Hijo de puta, se escapó la mierda Hijo de puta, se escapó la mierda Y miren la que bono se fue a la mierda, la estúpida Sí Sí Espérenme, muchachos Espérenme A la madre ¡Qué bono! A la madre No me responde el control No me responde el control No me responde el control ¡Puta! Se cayó, se cayó Se cayó el otro también, se cayó No me responde el control, sí, fíjate ¡Qué bono! Es que por lo general los controles no hablan A ver ¡Bú! 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 ¡Y pasó la estúpida ¡Pero al otro lado! ¡Jajajajajaja! ¡Cuidao, mierdas! ¡Cuidao, señores! ¡Qué lejijo de puta! ¡Pruitero! Es una mierda, de verdad 2 una vincie esperada casi salto a lo da vincie sabía que iba a estar esa mierda y por eso me había dejado en el lado Estoy cañoso Ay no voy a alcanzar Es que estoy vendiendo tamales Sefragiti Esto vamos Oye dije era para otro lado porque la bici se estaba yendo para atrás Yo me había frenado ya Vamos a ver que haces para el culo Vamos a ver que haces para el culo Porque no te pido rebufo Puta Da Vinci cuidado esta mierda El Formula 1 No otra vez el que tiene el Da Vinci Ay No mames panda Por que tantos puntos por la calle Porque el man es un tipo de calle Ya terminaron carrera No 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 Si falta lo del Formula 1 Con ese circulo Ahora no ahora Ay no ya llegamos No 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 cuéntela ya Hijo de su madre Puta No loco con el Formula 1 yo soy malo loco Si no tiene que ver con Wallras y cosas así Todo bien Loco que vuelves de esta parte loco ¿Cómo me lo viste? Aquí estoy Pendejo Da Vinci de mierda Me lo pasé A la primera, loco Se escapó la mierda Aquí estoy en el otro punto ¿Cómo sabes que tú eres la mierda? Aquí estoy Aquí estoy Aquí dice Caíste en tu propia trampa ¿Qué me ha pasado? No puedo hacer silencio Al menos en esta carrera Luego de esta carrera sí No mames No mames Pendejo de mierda Me quedé volteado aquí, loco Loco Estoy al lado del punto No me voy a caer aquí No me voy a caer aquí No me voy a caer Es increíble Es increíble lo que me pasó Loco Me caí al lado del punto Loco Es que se me buguea Ya me di cuenta Se me buguea Sí Se me buguea Hay que darle a tope Va lento Que digo Lento Hay que darle lento Mira ya se fue la estúpida No me voy a caer aquí No me voy a enganchar No Ahora Vamos para Laura ¿Y por qué se caíste Pendejo? Porque no se puede caer Sin ser pendejo Oye no se fueron Yo esperando Yo estaba esperando Esperando a que me salga bien Ay aquí llegó la parte La parte que no me la voy a poder pasar Porque no me sale nada De estas cosas Con el Fórmula 1 Yo sabía Es que yo lo sabía Loco Yo no sé Loco Cómo hace la gente Para engancharse Con el Fórmula 1 Loco Yo no me puedo enganchar Loco Quítese de la mierda No Ay era para el otro lado Que imbécil Soy imbécil Loco no entendí esta parte Vaya Loco Yo no sé Cómo hacen Para pasarse eso Loco Yo no sé Yo no sé Si yo tengo Un bus general Loco Pero yo Desde que existe El Fórmula 1 No puedo darle Vuelta a esas cosas Loco Pero cuando cojas La culpa Suelta el acelerador Va tomando la culpa Y acelera Y coges Sí Cojo más de media curva Loco Pero me voy a la mierda No loco Yo esta mierda No puedo pasar Mira ya viene Que bonito Loco Esperen 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 Hay que volar Aquí es el primero Que llega a la meta ¿En serio? Yo pensaba Que el que entraba Último No loco No te puede No puedo Loco Yo no puedo Esta mierda Loco ¿Para dónde vas? Yo con Fórmula 1 No puedo La meta está en Vinewood Ah ya la vi Ah no Dice Lightwood Lightwood ¿Y dónde está la boca? Ah está bien ¿Cómo volaste así? Loco No loco No terminen Terminen loco Yo no puedo Esta mierda No hombre Dale 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 No puedo Es que a mí Se me desengancha Loco Y no es desde ahora Esta mierda Ya tiene Tiempo Por eso Yo casi no juego Con Fórmula 1 Yo creo que Es tu control El malo No 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 Aparece Lo pinche Yo aquí estoy Con la moto ¿Pero ustedes Se pusieron en primera persona O no? Si Seguillo 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 Podrían bien Yo también Lo estoy diciendo En primera persona Pero no Vamos a echar el play Se te va a cerrar el juego No mames Pues si Ya te lo pasaste Si ahora Ahora La puta Vamos a echar el juego Vámonos todos Hasta aquí Atra vez Aaaaaaah Espera 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 Reaparezcamos Y nos vamos Hasta donde Hasta lo último Hasta lo último Que deja Hacerse Hasta Hasta atrás Hasta aquí Hasta aquí Hasta donde se fue Solo eso Y ya está Y es que hay una parte Donde ya no te deja Y ahí se queda Ahí vas a ver Puto Deba ir haciendo Warren Otro manchate Aquí La Vinci Va a ser un loop Míralo La Vinci Va a ser un Warren Ya Aquí Aquí se queda En lo verde En lo verde En lo verde Espérese 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 Que vos Me dates Loco Dale Que vos Estás Dale Yo digo Yo digo La cuenta De tres Uno Dos Tres No sé Salir Torcido Los tres Ahí Voy primero Voy primero Donde está la meta Me pasé La meta Loco No mames No mames Loco Yo no vi La meta No Estuvo buena Loco Me gustó De tres Si No Sonido ¡Gracias!